Han esparcido ya varias veces, queriendo afectar a mi familia, un rumor por unas redes sociales que se inventan ellos porque nadie ha visto eso. Lo han hecho algunos mensajeros basura del gobierno, de los ataques constantes, que no hago yo, que hace el pueblo por sus actos de corrupción. Y yo simplemente soy el canal para liberar esa frustración que siente un pueblo de una gente que eligieron un cambio que va en reversa. Y se han atrevido a propagar, hasta llamando hermanas, cuñados, familiares, diciendo que él está grave, interno, Pitágoras, tú no lo sabías, está casi muriéndose, anunciándolo. Pero ustedes no saben que quien usted le desea el mal, el mal y el bien son un boomerang y van de retorno al que te lo desea. Y el que te desea el mal, en el mal perece. Y lo que están haciendo con eso es darme la esperanza de larga vida y de salud, si así Dios lo permite. Así es que mis queridos funcionarios del gobierno y a nivel local, no estén propagando ese tipo de informaciones y de cosas falsas. Porque no solamente es por eso. Ustedes saben que eso tiene un trasfondo. Ese trasfondo es que propagan esos rumores. No es para preocupar a mi familia. Es para quizás hacer algún intento de decir y a lo mejor hacerte desaparecer y de querer matarte. Y por lo tanto yo, ante cualquier eventualidad que no sea así, yo responsabilizo a la gente de este gobierno. Y sobre todo a los funcionarios de este pueblo. Tomando dos focos, yo he hecho grandes denuncias desde el ayuntamiento, de lo que está pasando ahí. Y yo responsabilizo a las personas que lo dirigen. Porque hoy, incluso una cuñada nuestra, caminando tranquila en el parque, qué casualidad, frente al ayuntamiento. Ah, pero tú no sabías, por Pitágora, el cuñado tuyo. Está grave, muriéndose. Yo creo que se murió ya. Y así le dijeron a una pobre hermana mía. Y ya yo estaba en el cementerio. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso refleja la bajeza de ustedes. Y eso refleja también el mal deseo que ustedes le tienen a uno. Pero el mal deseo va hacia ustedes mismos. El que le desea el mal al otro, cava una fosa y hace su propia tumba. Y ustedes lo que hacen es que Dios los proteja y los bendiga. Porque el que tiene a Dios no le falta nada. Así que yo les recomiendo que dejen eso. Y ese tipo de situaciones porque ya está bueno. Yo no lo quería mencionar aquí porque no le da importancia a nada de eso. Porque tenemos muchísimos años en lo mismo. Y eso se debe precisamente a que no hay una forma de contrarrestar lo que nosotros expresamos aquí. Lo que nosotros denunciamos con seriedad. Y lo vamos a seguir haciendo sin temor. Y ustedes no me van a amedrentar. Ustedes no me van a meter cuco. Porque ni cuando yo tenía 2, 3, 4 años le tenía miedo al cuco. Y ya estamos grandecitos para nosotros meternos miedo. Y no le tenemos miedo al cuco. Porque el único cuco lo van a ver ustedes en Najayo cuando salgan de ahí. Si se siguen manejando como rastreros. Tanto que atacaron y le dijeron ladrones al PLD. Están haciendo que la gente lo desee. Porque están actuando peor. Están actuando de manera vulgar y vil. Y se han engreído. Al punto que el mismo Hipólito Mejá le ha dicho que dentro de su gobierno hay muchísimos funcionarios que come solos. Y el tiempo es pasajero. Miren, ya va un año y medio casi. Se va rápido el tiempo. Y las funciones son pasajeras. Lo único que queda es el servicio que usted da. Y no va a callar nuestra voz. Porque estaremos hablando o por aquí o por cualquier otro medio en el que nos toque. Aquí en San Francisco de Macorio hemos agotado todos los medios. En todos los lugares que un hombre puede hablar que desee estar en la comunicación. Ya yo estuve. Yo agoté la fase de fiebre y lo hago. Nunca la tuve. Desde la sinceridad de mi corazón y digo lo que yo siento. Porque veo a un pueblo frustrado. Una esperanza fallida. Y eso se repite cada cuatro años porque ustedes son igual que los demás. Pidale mucho al Señor para que proteja a sus hijos e hijas y familias. Como yo oro por ustedes que son mis enemigos gratuitos porque ni siquiera los conozco. Ojalá y que se le quite ese deseo de estar propagando informaciones que no tienen más que ese doble fin que acabo de decir. Porque al final cada quien va a pagar por sus actuaciones ante el juez divino. Y de esa no te salva nadie. Y a lo mejor el mal que ustedes desean se le va a revertir y se va a volver a ustedes. Por eso ante el que me desea mal yo le envío bendiciones. Y termino con una anécdota que ya yo he hecho acá. Un hombre. Y le paso ahora para terminar con esta anécdota. Un hombre. Con un vecino. Un vecino pobre que tiene una casita muy linda llena de frutas y flores. Y al que tenía la mansión al lado le molestaba porque no le quiso vender. Y agarró. A ver si se me va de aquí lo molesto. Fue al frente de su casa. Y le tiró un paquete de basura. Al otro día. Escucha la puerta. Y él le lleva en una bandera. Deja limpia, plateada. Llena de frutas. Manzanas, uvas, peras, guineo, mandarina. Y le dice él. Asombrado. Pero yo no entiendo. Si yo tiré basura en el frente de tu casa y tú me traes fruta. Y él le dijo. Bueno, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Bien.